Hola y bienvenido a cocinar con Pezian y Okin. Esta noche, ellos estarán cocinando su guacamole de fama mundial. Antes de que los cocineros y usted empecen a cocinar, busquen los ingredientes. Son aguacantes, la mitad de una cebolla roja, dos chiles calientes y dos chucharas de hojas de cilantro y una chuchara de limón, un poco de pimienta negra, una media chucharia de sal y una media de tomate. Están los cocineros. Hola, me llamo Dan. Hola, me llamo Tan. ¿Estás uso de cocinar? Bien, empezamos a cocinar. Primero, corte los aguacatos en dos trazos. Elimine las pepitas y tome un cochillo. Y quite, quite el aguacate en caso de la fruta, de la fruta. Póngalo en cuento para mezclar. Entonces, pique la cebolla roja. Luego, piquen los chiles calientes y elimine los tallos, las pepitas de los chiles. Y ahora, corte la hoja de cilantro. Tome el tomate y elimine las pepitas y la pulva. Tome el tomate y elimine las pepitas y la pulva. Mezcle un tenedor. Mezcle los aguacates. Añada los trazos de la cebolla, las hojas de cilantro, la cuchara de limón, la sal y los trazos de mezcle. Y mezcle, mezcle, mezcle. Y lasamos. Y la pimienta Ah, el cilantro Los chiles calientes es muy caliente Cuando añadabas, cuando añadabas, son cuidadas Guardate los tomates separados Hasta servir el guacamole Borde los tomates separados hasta servir el guacamole Antes de añadar los trazos de tomate al guacamole y mezcalos Póngalos en la batidora 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 Póngalos en la batidora